Bueno, todos los videos que estoy subiendo los mod menú están sobrepasando los 290 likes, casi llegando a 300 likes. Gente, si los videos míos que sigo subiendo mod menú y llegan sobrepasan los 200 likes, gente, acuérdense que seguiré subiendo mod menú para ustedes y lo pueden disfrutar en todas las versiones de GTA, de Play, en todas las plays, y pueden disfrutar obviamente todos los mod menú que yo subo. Y eso gente, recuerden, instalación y cómo se usa en el video. Dale a Play y deja correr todo el video. Nos vemos en el video. ¡Buenas gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta al canal. Bienvenidos de vuelta a un nuevo video en el cual ustedes ya deben saber de qué estoy hablando, ¿vale? De qué video estoy hablando. Gente, bueno, ya hicimos la intro antes de comenzar este video, antes de arrancar esta parte. Lo que ustedes deben hacer, gente, si es que me pueden ayudar principalmente, es suscribiéndose al canal, dejando su like, y comentar obviamente si es que le funciona este menú que obviamente voy trayendo a menudo. Y bueno, gente, lo único que les voy a pedir es que si se pueden suscribir, dejar su like, para, bueno, seguir trayendo estos pedazos de menús. Y gente, voy a pedir una metita de 350 likes para traer el menús más OP que tengo actualmente. De ustedes depende. Gente, es lo único que les voy a pedir si se suscribe mucha gente también. Así que eso, gente, vamos a arrancar cómo se instala y ver esas cositas. Así que vamos a la PC3 ya. Bueno, primero que todo, recuerden, hay que iniciar lo que es la PC3, hay que prenderla, meterle a un usuario, cualquier usuario, ¿vale? Lo que tenemos que hacer primero que todo es darle a lo que es un usuario, ¿vale? Es fácil, es fácil eso. Le damos al usuario 2, yo le doy al usuario 2. Tenemos que también, primero que todo, darle a lo que es gente. No iniciar sesión, ¿vale? Ni en custom firmware ni en gen, no inicia sesión. Le damos a darle enable gen si son gen, obviamente, y si son custom firmware directamente al multiman, ¿vale? Le damos a enable gen si somos gen, o en este caso yo soy gen, le doy a gen, ¿vale? Le enableo el gen, todo bien, todo correcto. Lo esperamos, si ustedes son custom firmware directamente a multiman, ¿vale? Es sencillo. Nosotros que somos gen, enableamos el gen, ¿vale gente? Enableando gen, todo tranqui, todo trancas. Bienvenido a PC3 gen, ¿vale? Vigente, de ahí te inició. Le damos a que sí, le damos a que sí nuevamente y bajamos directamente a lo que es el multiman, ¿vale? Yo lo tengo en la carpeta de conocido, recuerden que esta era mi PC3 activo y no la tengo así. Así que bueno, y le damos a iniciar, ahora iniciamos el gen, básicamente es eso. Y bueno, ahora sí que sí, debería irnos a la perfección lo que sería el menú, ¿vale? El menú lo tienen en la descripción, ¿vale gente? Le damos primero que todo a Start y Select a la vez, ¡pum! Y nos va a mandar a Fight Manager, ¿vale? Start y Select, recuerden. Con R3 lo mueven a PC3Root, movemos a un lado con el L3 para un lado. Y con R3 nuevamente, movemos a PC3Root nuevamente. Abrimos DevUCB000 y en el otro apartado DevHDD0. Buscamos el apartado de nuestro menú que descargamos en el primer comentario fijado. Lo descargamos, ¿vale? Lo abrimos y lo dejamos tal cual así. Nos metemos ahora DevHDD0. Buscamos la carpeta GAMES minúscula. Buscamos BLESS 1807, en mi caso BLESS. Y pegamos, o sea, eliminamos el update. Y bueno, estaríamos bien. Y pegamos, obviamente, el menú de nuestra carpeta del UCB a la carpeta BLESS 1807. Que es muy sencillo, gente. Muy sencillo. Vale. Hasta el momento estaría todo bien. Si ustedes, les voy a dejar el E-Boot también para que ahora sí les funcione a los que no les puedan funcionar, ¿vale? Gente, ahora con el R1, R1 y R1, cambiamos a lo que es el XMV más favorito de ustedes. Yo ahí le di a que si no más. Y me metí en el XMV. Eso da igual. Vale, gente. Ahora salimos del Multiman. Tenemos que salir del Multiman. Esperamos que nos cargue ahora lo que es el XMV oficial de Sony. ¿Vale? Esperamos un momento. Esperamos un momento. Esperamos un momento. Y bueno, gente. Actualmente, actualmente. Ya, bueno. Aquí nos cargó el XMV de Sony. Lo que tendríamos que hacer ahora es iniciar sesión. Básicamente es eso. Para que podamos jugar online y tal. Esas cositas. ¿Vale, gente? Voy a abrir un poquito mi Windows. Vale. Ahora sí que sí, gente. Nos vamos directamente a lo que es el Grand Theft Auto 5. ¿Vale? Ahora podemos ingresar a los sistemas online y tal. Actualmente ya estoy en el online y con el mod menos. Así que, gente. Vamos allá. ¡Pum! Bueno. Aquí estoy. Estoy con suscriptores. Estoy con toda la peñita aquí. Con toda la banda. Estamos aquí. Estamos hoy. Bueno. Estoy con básicamente todos los suscriptores que quisieron aparecer en este video. Los que quisieron aparecer. Los que quisieron aparecer. Un saludito a los brothers que están aquí. A Juan. Está Mati. Está Diego Rollins. Está Intima Tapaco. Está el asesino argentino. Y también está Douglas. Así que, gente. Un saludito a todos ellos que quisieron salir en este pedazo de video. ¿Vale, gente? En este caso les vengo a presentar el menú Busat 5.2. ¿Vale? Bueno, si hicieron los pasos tal cual les debería tomar el online directamente. Sin ningún error. No sé si se puede guardar partidas en modo historia. Pero, bueno. La gráfica, gente. Les puedo decir que se ve perfecto. ¿Vale? Se ve muy bien. Muy HD. Todo. Desde aquí se ve muy perfecto. Todo. Pueden ver que se ve clarito todo. ¿Vale? ¿Cómo se abre? L3 y R3. Pulsiona para luz. Aún no lo sé, gente. No lo probé para luz. Yo probé otro menú para bless. Así que, si son bless ustedes también. Bueno. ¡Feliz! Bueno. Aquí tienen. El menú L3 y R3. Funciona la primera. Tiene los menús. De los recovery. Las protecciones. Los miscellanos. Que son como las dev. Opciones. De transportaciones. Mapas. Outfit. Y configuraciones. ¿Vale? Y si tú quieres agregar ahí un custom script. A la... A como ustedes quieran. ¿Vale? Le damos ahora a menús. Y vamos a ver que onda. A la big guy. A bit person on your top. Insanity ultra. A ver si es que dentro funciona en este menú. A ver. Vamos a probarlo. Bueno. Creo que tampoco funciona en este menú. No sé si a mí no me funciona. O es solamente a... A mí, güey. A mí. No sé si es que... 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 Anti-Freezers. ¿Vale? Aquí está. Mostrug tienes para que no sean frecciados. ¿Vale? Riot Rod. GTA. Tanto. Arapica y Ultra. Safe. ¿Vale? Autopet. Freeze Lobby. Freeze Spawn. Bueno. Aquí tiene muchas cositas. Que pueden usar. ¿Vale? Ustedes a ver... L1 y R1. Lo activan. L1 y R1. Y bueno. Ahí se debería apretar. El Anti-Freezer. Vendor. ¿Vale? Bueno gente. Yo voy a probar el abc Intense. ¿Vale? Vamos a ir probándolo. Por el momento. Usa. aquí podemos agregar los estadísticas y podemos agregar nuestra cuenta con avixtense que es lo mejor vale por eso yo digo que bueno es mucho mejor tener la actualización del avixtense que ocupar la anterior como del 2015 esta es la última actualización que me dieron los de avixtense amigos y esta opción va genial vale vas a hablar con online 4k4 ht aquí podemos darle no sé a mi dinero si quieres pueden ver cómo se les sube el dinero mamadísimo y puedo tirarle un misil también así que perdóname a todos los que murieron perdón vale sigamos podemos darle set wave por el flyer podemos teletransportarlo matarlo a cada rato tropearlo amigos y podemos hacerle muchas cosas vale vale eso es lo que es el avixtense no lo voy a hacerlo tan largo el vídeo tampoco porque bueno es enseñado mucho esto menos voy a probar ahora el illuminati vale gente el illuminati es así también están actualizados casi todo menos tan actualizado que es lo mejor que usted también le puede venir a la perfección gente si me está escuchando muy mamado perdón vale ahora le dejé el volumen vale actualmente estamos aquí vale ustedes deberían ver network options aquí podemos verlo las opciones de este de juan aquí podemos ver la frente león mod pueden tropearle dinero podríamos darles armas los 40.000 darle 40.000 bolsitas de darle bolsa de lluvia de dinero armas rp y también si somos tan pesados los podemos echarlo de la sesión podemos clonar el guillete copiar el outfit si queremos pueden ver que le copie el outfit así que bueno va bien va muy bien gente va muy bien y a la perfección que quiere que le diga vale sigamos el obvio opte es aquí puedo darle money drop a todos los jugadores de la sesión podemos darle show models a todos vale puedo darle player makers plot art a todos o sea de amigo y puede morir todo vale él básicamente eso que más vale vamos a ver los recoveries los recoveries vamos a probarlos ya que bueno estas opciones ustedes si quieren las prueban en su place vale yo voy a estar probando dos opciones de cada de cada script y bueno gente usted para los demás y en rebond recovery gente este es el que más ocupo usted me den conocer cuando chete las cuentas y tal esto para chetarte a full tu cuenta darte rp nivel de la gris vital darte dinero máximo agregar el máximo de dinero pueden ver que ahí se me agrega todo el dinero que yo le agrego al personaje y ustedes ahí apretar force sabe se le guarda lo que es el gran tefalto 5 online de una vale bueno hasta el momento los recovery van a la perfección dos muchos recovery lo hemos probado el estado editor también script tutorial también lo hemos probado el incidente recovery no lo he probado porque no sé cómo se abre pero gente si alguien me va a ayudarme como se abre buena mayoría bastante vale gente protecciones aquí tenemos en los restrenes protectos que son como los dos men opciones de menú que van a la perfección vale ahora el trainer por un lado y black protestant por otro pero yo de el hijo 100% a primero que todas los restrenos amigos existentes porque bueno tiene buenas protecciones amigos y que tú te sabes proteger bien no te va a pasar nunca nada vale no te van a quitar de las sesiones no te van a hacerte otra cosita así que bueno eso es lo eso es lo primordial vale gente aquí igual te puedes hacer muchas cositas darte off y me siguen los options y como por ejemplo no sea mi cámara gta 1 puedo caminar así como la cámara que esté arriba puedes habilitar el tráfico alguien vehículo amigos podemos darte lo que tú quieras vale tampoco vamos a rotar en 360 igual si nosotros queremos highlights puede darle cámara del cielo también ahí que ande mamadísimo y bueno también podemos activar las opciones de los fps para cuando el servidor esté muy la guiado le podemos darle a level 1 y el servidor se actualizar vean se actualiza y lo desactivamos y se actualiza ven es como que te da un refresco el server y es mucho mejor porque si hay un mod que está explotando la partida de 7 buque a la sesión tú le das al nivel 1 level 3 hasta que se te actualice te va a quedarte así y vas a poder jugar normal de nuevo vale vale gente sigamos la protección ya la estamos viendo van bien vale aquí tenemos otras protecciones como deshabilitar llamadas deshabilitar las misiones de general de simeon de todos los personajes que te mandan misiones en el online vale model protectos también aquí tenemos protecciones como ejemplo anti fake ley versión 2 para dice brx aquí podemos para que tú te vayas de la partida pero realmente no te has ido vale tenemos para protección dropkick pero para bueno que algún modo este hecho y tal aquí estas opciones se activan sola vale una vez teniendo el mod se te activan solo esas opciones en el online vale bueno para cambiar las estadísticas bueno para darte para cambiar lo que es el clima también podemos darle yo actualmente lo tengo el clima con este menú pero yo le dé a clear y listo gente actualmente el menú iría hacia la perfección amigos qué pedazo de vídeo no amigos perfecto vale gente sigamos le damos a lo que es mi protección y bueno aquí pueden ver más protección como por ejemplo la de los fris vale ahí podemos hacerlo en td bloggers aquí podemos habilitar lo que a usted le molesta vale los trailers los helicópteros los aviones las bicicletas los autos si a usted le ponen algo y no les gusta ustedes activan a unas opciones como por ejemplo si le están poniendo coches usted activa los blogs cars y listo gente no se les va a jugar nunca la pc 3 vale protecciones contra el fris josé intentan echar vale o si te queda oficial la consola vas a tener un respaldo ahí vale protecciones contra vehículos gigantes vale esto también te ayuda bastante porque bueno es contra los vehículos gigantes que ponen algunos modders y dal vales paseamos a mí se llanos para de gente mis opter script aquí podemos ver todas las cositas y es de un colección tenemos en la serie que esto si funciona pueden ver que me hace como los ojos rojos y explotan genial amigos genial funcionan todas las opciones hay dos más modos también funciona así que la gente va a mamadísimo el de dos a verte what the fuck o sea el amigo val y madres vale pero si funciona gente para que usted queden claro que si funciona bueno sigamos son mismo también funciona este si lo hemos probado este hasta empiezan a aparecer zombies a lo loco en la lo que es la sesión lo vamos a probarlo también para que ustedes puedan verlo vale voy a ponerme una escopeta mejor y pueden ver que ahí aparecen zombies vale ahí aparece otros zombies como es como una supervivencia vale van apareciendo de zombies depende el nivel cuanto vayan matando más te van apareciendo a donde está el otro zombie debe estar ahí arriba ven si hay arriba está bueno gente yo lo va a desactivarlo porque bueno ustedes si quieren jugar a eso lo juegan vale a los suscriptores amigos se les va a ver vale así que eso traejar mod de suicide esto lo activamos y creo que como se activa bueno presionando el re uno el uno x se suicida sólo vale si yo aprieto el re uno ahora a ver el re uno x como era listo apretando el uno el re uno y x lo que te va a hacerte es matarte vale si tú estás jugando una parte de uno versus uno y te dejaron sin vida tú aprietas el re uno de uno más x suicidado de una vale tú haces cuenta hagan cuenta voy a hacer un ejemplo vale y usted bueno si es que se me ahora más amigos se me ahora más hola play sí 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 vale gente hasta el momento que cargue si algún suscriptor no ha entendido tanto lo que es cómo funciona el menú me lo dejan los comentarios obviamente les voy a responder pero si es algo que yo explique en el vídeo obviamente no los voy a responder porque es lo mismo que yo explico en el vídeo siempre se blues veanlo directamente completo el vídeo vale bueno gente haga cuenta que están en un verso 1 le dispara ley para ley para yo te lo dejan sin vida aprietan y reúne el 1 x y listo se matan sólo vale como es una opción que le agregaron que está buena arda valor que son tramposos jugando lo uno versus uno vale yo uno de los juegos solamente juego con los suscriptores cuando me preguntan ver su pero bueno siempre hacemos trampa y haciendo tramps pero bueno un verso 1 no es mi tipo así que bueno todos los usuarios que bueno tienen menú y esas cositas ocupan estas opciones vale tryhard ocupan el one shot kill y bueno ocupan todas esas opciones que son la verga vale vale gente sigamos tryhard suicides ven tienen dos suicides el triángulo cuadrado y también el r1 el l1 y el cuadrado aquí puedes activar los ps4 mod que ya es activar más brillo a la consola pueden ver que se ve mucho mejor ahora sí y bueno yo siempre ocupo esa opción así que mejor bueno aquí podemos hacer animaciones como por ejemplo de force out juzgoy así como por ejemplo hacer un abrazo o saludar y abrazar al jugador vale como saludarlo vale yo a darle a esto va a player animación porque funcionan todo walking style también gente no sé si es que esto funciona ver what the fuck vale funciona también vale mis series cars también funcionan a la perfección aquí tienen muchas opciones para ustedes probar pueden saltar con el coche poner coches cambiarle la licencia de la placa los coches y muchas cositas más vale gente que es lo mejor aquí hagan cuenta si voy a este auto pero si mi mono quiere correr y quisiera con ahora sí ahora sí y corres men bueno aceptamos este vehículo y pueden ver la placa de atrás vale nosotros apretamos on off y tal bueno se va a cambiar la placa no sé si es que si él logra a ver bueno primero que todo no creo que funcionen estas no para ver aparece bus a rar atrás lo importante bueno estas son las opciones del vehículo más que nada de lo que es el menú vale sigamos teletransportaciones las teletransportaciones esto sí que sí funcionan todos mes van vamos a teletransportarnos a mes van vale gente funciona a la perfección genial el aeropuerto vamos a teletransportarnos al aeropuerto funciona a la perfección vale mapas esto para mapas vale esto para uniar en el lo que es la la cosita del online voy a activar vean cómo es de noche gente vean cómo es de noche vean cómo es de noche y la luna donde está no hay luna así de estar la luna por ahí metida pero no la veo bueno voy a hacerlo de día para ver lo que es esta opción vale los mapas vamos a los mapas epic rough vale aquí está el epic rough aquí lo pueden ver ahí está es común es como podríamos decir una carrera vale de motocicletas ahí nuevamente hay que volver acá vale en una carrera de motocicleta si yo le doy a brick brick lake bueno aquí me aparece que está cargando brick lake pero un momento y vas a ser teletransportado vale esperamos un momento ya me teletransportó hasta el momento no sé si se me fixió no tengo idea si tenía que se activar la opción si se me fixió f en el chat bueno pero algo que es así vale gente hasta el momento gente sí que bueno si se me fixó a mí no puede ser nada más el mundo no llegaba hasta igual pero bueno gente sí que se me llega ofreció no prueben activando dos opciones que son de la de la misma casilla vale es lo único que digo en los mapas no vale gente hasta el momento que les voy a decir gente que es el menú usar vale es el menú usar lo que bueno básicamente es un mod loader vale gente actualmente actualmente lo que les puedo decir es que si quieren bueno este menú no trae problemas no trae problemas de que se pega de ningún problema se me dice me pegó porque obviamente habilite dos mapas en el mismo en la misma sesión obviamente se me ha que ofreciado porque no pueden obviamente vamos a ver si brick y like es muy gigante el mapa así que gente lo único que les puedo decir a ustedes es que bueno no prueben dos opciones del map en la misma sesión vale si quieren probar opciones de mapas cambian de sesión y van probando de diferentes sesiones el único que les puedo decir más que nada llegaba hasta mapas en configuración es lo mismo de siempre cambiar el nombre cambiar lo que es el lo que es los colores y tal pero bueno más allá más que nada vale un saludo al creador de este de este menú me creo que puse se abusa y bueno otra cosita más gente mi menú va a salir en breves está cocinándose mi menú así que gente espero con muchas ansias y bueno 350 la ex enseñó a instalar el menú en velocidad grande foto 5 en bless y también enseño el mejor menú que yo tengo actualmente que es cpr x lo tenemos viendo gente en otro vídeo adiós gente i